Música Sigamos, vamos con las reacciones Por supuesto la comunidad, bueno no la comunidad sino Leonidas Leonidas Issa reaccionó porque a Leonidas lo ponen Ah ya me acordé donde el señor Jorge Ortiz El señor Jorge Ortiz creo que fue el que dijo Porque el señor Jorge Ortiz se cree como especie de evidente y toda la cosa Él había predicho que Correa se iba a pelear con Moreno Y el señor Ortiz es el que dice que Correa y Nebot están juntos desde hace tiempo Lo quieren votar a Lazo, pobrecito, Lazo ha sido un niño, pobrecito Y que lo quieren poner de presidente a Donoren o Interino o yo no sé cómo se llame A Nebot y que el trato sería que Nebot ayude a que regrese Rafael Correa al país Una cosa así, yo se la estaba en un mano La misma pendejada se está repartiendo Carlos Vera, Guillermo Lazo Y también Jorge Ortiz ¡Ey! ¡Prita, prita, prita, prita! ¡Usta mano! Están pero voladotes estos manos Bueno Yo les cuento lo que pasa en la política Leonidas Issa Sobre el triunvirato de la conspiración Leonidas Issa le dice al presidente Lazo Presidente, ha caído en el pánico El presidente Guillermo Lazo cayó en pánico Fue la respuesta de Leonidas Issa Tras las acusaciones en su contra por parte del jefe de estado, Guillermo Lazo Por presuntamente ser parte de un plan de conspiración junto a Correa y a Nebot Oiga, habrá coincidencias Pero Leonidas podrá Incluso yo creería que Leonidas podría conversar con Correa Pero hay muchas diferencias entre el movimiento indígena y Correa Muchas diferencias ¡Ay! Este señor Guillermo Lazo A través de su cuenta el máximo líder del movimiento indígena Rechazó estas acusaciones Y consideró que el mandatario cayó en pánico Por no decirle loco, ¿no? Cayó en la locura, cayó en la desesperación Y pretende gobernar desde la especulación Yo leía, escuchaba a la señora Lourdes Estiván Y según ella, todo gobierno busca su amigo imaginario Como diría, o su enemigo imaginario Y en este caso, el señor Lazo no es la excepción Y se ha buscado tres, ¿no? Porque por alguna extraña razón Tienen que haberle asesorado y decirle Guillermo, mete a los tres en el mismo saco Porque a la final Hablaba de Correa Y pues ya era como que lógico, ¿no? Como que, ¡ay! Correa es la muletilla de todo el que no puede hacer algo Imagínate Hasta se puede aplicar en la vida diaria No, usted No le cumples No le cumples a la doña ¿Y qué le vas a echar la culpa? A Correa ¿Qué te pasa, Roberto? ¿Por qué? Ahora ya ni siquiera a los cinco minutos Roberto Ay, es que Correa Me tiene mal Correa ¿Qué Correa? Ni qué nada Bueno Isa consideró que estas declaraciones de Lazo En una entrevista de anoche En la que aseguró que existe un plan de desestabilización institucional En contra de su gobierno Pretenden desviar la atención de los Pandora Papers Yo estoy de acuerdo en eso Yo estoy totalmente de acuerdo en eso Creo que Lazo Está buscando Y lo está logrando Pero No creo que vaya a desvirtuar tanto Pero sí Obviamente Tenemos que hablar Lo que dijo ayer fue terrible Y tenemos que hablar de lo que usted responde Leonidas Lo que responde Nebot Y bueno No sé si Correa va a hacer algún videíto aparte Pero Ya hemos puesto las reacciones de Correa Pero sí creo yo que La intención es Que la gente se olvide un poco ¿Verdad? Y Y que se Y que se hable de esto Y no de los Pandora Pero bien jodido Bien jodido Y sabe Porque Eso de los Pandora Uhhh Por eso está asustado Está que le hace así a usted Yo estoy diciendo a usted Presidente Así le hace Usted escucha Pandora Uy 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 Ya ni a poder escuchar Pandora Pandora Uy Pandora Pandora Ay Será posible Basta Pandora Ya Ay Ya Ay Dios mío lindo Se suman Otras voces De reclamo De rechazo Otra de las voces Que también Se suma a esto Fue Los miembros del Partido Social Cristiano Aparte de la respuesta De De Nebot El señor Torres ¿Verdad? Él dice que es Perverso Luis Fernando Torres Del Partido Social Cristiano Perverso Le dice a Guillermo Lazo Le dice a Guillermo Lazo Al pretender crear Estos enemigos Imaginarios Que lanzó ayer Con la entrevista A ver Si la estrategia era olvidarse Los Pandora Sí Lo está logrando Pero le va a tocar O le va a tomar Un par de días Pero Usted no se va a poder Zafar ¿Por qué? Porque todo esto Está engranado Y ajustado Y empatado Con los Pandora Papers Así que Ni piense usted Que va a poder Zafarse De este problema Señor Presidente De la República El Presidente Póngame el video Por favor Presidente del Partido Social Cristiano Habla Obviamente Las rechazamos Y las condenamos ¿Cómo se le puede ocurrir Una barbaridad De esa naturaleza? No esperábamos Una actitud Tan deplorable Como esta Pasa aún Cuando nos jugamos En el proceso anterior Que si ni siquiera Ha transcurrido Un año Debería haber enseñado Ya las pruebas Del día de ayer No vemos Otra cosa Que no sea Poner a debatir Al pueblo ecuatoriano Este tema De la conspiración Para olvidarnos De los temas macro Que tiene el país Que esos son bien graves Sí Definitivamente Ya son dos voces ¿No? Ya son dos voces Leonidas Issa Partido Social Cristiano Que totalmente Pues Convergen en esto Que sería Una estrategia De parte del señor Presidente de la República Para desviar La atención De los Pandora Papers Y del pésimo De la pésima gestión Que está haciendo Pero ojo Una estrategia Que le va a costar Muy caro Porque si había Porque si había Vestigios De que ya La relación Se rompía Lo que hizo Lazo Fue declararles La guerra O sea Lo que hizo Lazo Fue ponerse La soga En el cuello Acusó De mafioso A Nebot A Correa Y a Leonidas Acusó De responsables De su vida Y de su familia Los acusó De ser responsables De la crisis carcelaria Y encima Para variar El señor Carlos Vera Que es otro Protagonista Porque ni siquiera Se mantiene Dentro de los niveles De la 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 entrevistador Acusó De al propio Nebot Al propio Correa Y al propio Isa De haber sido Los causantes De la caída En el sistema Del banco De Pichincha O sea Así de locos Estamos en este país Lo que pasó ayer Fue precisamente Para crear Esta cortina De humo Que va a durar Hoy Y por ahí Podríamos hablar Pero Si ustedes Creen Y pretenden Que esto es Para olvidarse De los Pandora Papers Están muy Pero muy Equivocados Viene lo mejor No se me vayan Viene lo mejor Mis queridos amigos Quiero saludar A todos Por acá A Rolando A Dayan A Lalo A Juan A Que dice acá Gastro Gastroterics Ángel Tania Por ahí veo A Natali También A Natali